Jairo Garbica, Tony Sotelo y Carlos Álvarez Patrona Oye, me soy Daniela, el angelito del quejo Ay, tú eres el amor de mi vida y no voy a descansar hasta tenerte En mi brazo enamorada para siempre, lo arriesgo todo porque viviré contigo Lo arriesgo todo porque tú eres la que tiene el poder que mueve todos mis sentidos Te esperaré toda una vida si es preciso, lo que quiero contigo es mucho más que una aventura Si me dijeras que para vivir contigo tengo que cambiar mi vida, pues mi vida cambiaría Cambiaría todas mis costumbres y me dirán no eres el mismo, no parrandeas con tus amigos Andas de serio y no te luces y les diré tengo un motivo que me hizo un hombre diferente Quien se enamora es el que siente, enamorarse es lo más lindo Dejo toda mi locura, lo que quieras tú Me convierto en detallista, lo que quieras tú Un te quiero en una esquela, lo que quieras tú Y aunque de eso nada sepa, lo que quieras tú Te esperaré toda una vida si es preciso, lo que quiero contigo es mucho más que una aventura Si me dijeras que para vivir contigo tengo que cambiar mi vida, pues mi vida cambiaría César Cochero y Almeiro Palmada, Salud Nelbrice B Oye Juancho Montes, firme, coronel Y esta sabrosura bacana, para mi papá y mi mamá Que los quiero mucho Mi sobrino de Santa Marta, Emiliano Ramos Y mi hijo, Iván Antonio Saludos a tu mamá, papi Te dijeron que tengo amores y que nunca te voy a tomar en serio Eso lo hacen solo para separarnos Porque ven entre los dos un amor sincero Te prometo que voy a seguir luchando Y así nadie puede acabar con lo nuestro Te he demostrado que soy hombre sincero Y que por ti lucharía toda la vida Si tú me pides que recorra el mundo entero Ten por seguro que por ti todo lo haría Cambiaría todas mis costumbres Y me dirán no eres el mismo No parrandeas con tus amigos Andas de serio y no te luces Y les diré que tengo un motivo Que me hizo un hombre diferente Quien se enamora es el que siente Enamorarse es lo más lindo Dejo toda mi locura Lo que quieras tú Me convierto en detallista Lo que quieras tú Un te quiero en una esquela Lo que quieras tú Y aunque de eso nada sepa Lo que quieras tú Te esperaré toda una vida si es preciso Lo que quiero contigo es mucho más que una aventura Si me dijeras que para vivir contigo Tengo que cambiar mi vida Pues mi vida cambiaría Arnaldo y Pérez Siempre ahí, ahí Arreglo Barreto